¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Dippy TV y los saluda Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. El día de hoy será muy especial porque vamos a tener nuestra noche de museos virtual. Sí, para que lo puedas disfrutar desde tu casa. Vamos a tener talleres y mini charlas y música y muchas cosas más. Así que vamos a comenzar con una mini charla que se llama El origen del Homo sapiens y las selvas de África con el Dr. Alejandro Terrazas, investigador del Laboratorio de Prehistoria y Evolución Humana del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Comenzamos! Buenas noches, mi nombre es Alejandro Terrazas Mata y soy investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y esta noche quiero platicarles un poco acerca de la evolución de nuestra especie Homo sapiens que se originó en el continente africano hace aproximadamente 300.000 años. Y del papel que han jugado diferentes ecosistemas, principalmente las selvas tropicales, en la evolución que nos dio origen. Se conocen fósiles que evidencian la presencia de Homo sapiens en África, tanto en el norte, en Marruecos, como en el este de África, en Etiopía, Kenia y Tanzania, como en el sur del continente, en Sudáfrica. Todos estos fósiles se han encontrado en ambientes que hoy en día son áridos. Son desiertos o simedesiertos, con muy poca vegetación, en donde es relativamente fácil observar los fósiles, porque al no haber una cubierta vegetal podemos ver directamente a los sedimentos y las pocas lluvias que hay y el viento erosionan estos sedimentos, dejando los fósiles a la vista. Esto nos ha hecho pensar durante mucho tiempo que es en las regiones semiéridas, en donde se originó nuestra especie exclusivamente. Sin embargo, tenemos evidencias genéticas que nos señalan adaptaciones a climas tropicales, a climas selváticos, exactamente la misma época en la que vivió la gente del este de África o del norte de África. Esto es que también las selvas del centro de África deben de haber hecho una contribución importante en el origen y evolución de nuestra especie de Homo sapiens. Esto es difícil, es complicado, no es fácil encontrar fósiles en las selvas, en parte porque los suelos ácidos disuelven los huesos antes de que se puedan fosilizar y en parte porque aún donde se puedan haber fosilizado, la vegetación los oculta de nuestra vista. De modo que es muy complicado encontrar fósiles en estas regiones. Sin embargo, se sabe a través de evidencia arqueológica que en las regiones tropicales de África vivieron seres humanos como nosotros hace 250.000 años, prácticamente después de que se originó nuestra especie. Pensamos que Homo sapiens es una especie que se originó en todo el continente africano simultáneamente. ¿Cómo es esto? Las diferentes poblaciones, por ejemplo las que vivían en el norte de África, buscaban intercambiar parejas con poblaciones que vivieran lejos de donde ellos habitaban. Mantenían extensas redes de parentesco, extensas redes de comunicación entre las diferentes regiones del continente. Esto permitía un flujo génico que mantuvo la unidad de la especie, que evolucionó en todo el continente africano a partir de homínidos arcaicos, como este es el cráneo de Bodo, de 600.000 años de antigüedad, de Etiopía. Pueden ver que la cara no se parece a nosotros. Sin embargo, ya tiene un gran cerebro y los dientes de esta especie y algunas otras características nos indican que pudieron haber sido nuestros antepasados. Esta especie se le conoce como Homo rhodesiensis y solo recientemente ha sido muy estudiada. Bueno, pensamos entonces que los primeros Homo sapiens colonizaron las selvas tropicales donde adquirieron resistencia a ciertas enfermedades, desarrollaron una tecnología muy particular y a la larga estos genes y estas adaptaciones culturales permitieron colonizar otras partes del mundo, por ejemplo las selvas del sur de Asia o las de América, una vez que llegaron a nuestro continente. Es por esto por lo que resulta tan importante conocer y entender cuál fue el papel de las selvas tropicales africanas en la evolución de Homo sapiens. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alejandro Terrazas por esta mini charla y ha llegado un momento de música a cargo del maestro Jorge Pompa que nos interpreta un clásico de jazz. ¡Vamos a escucharlo! Hola, mi nombre es Jorge Pompa Vigía. Voy a interpretar un estándar de jazz. Voy del compositor Carlos Antonio Llovin. Espero lo disfruten y muchas gracias por la invitación al Museo de Historia Natural. ¡Gracias! 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 Tenemos muchas características con él! ¡Gracias! 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 Para contestarlas necesitamos el gran legado de Darwin! Cuando yo ingresé a nuestro laboratorio a hacer el doctorado me percaté que se sabía muy poco sobre el origen de los virus, porque son entidades biológicas que evolucionan demasiado rápido, más que los seres vivos. Tienen una gran variedad de formas y de mecanismos de transmisión y de replicación y no se pueden fosilizar. Todo esto hace que sean difíciles de estudiar desde una óptica evolutiva. En nuestro laboratorio con resultados preliminares sobre los datos ecológicos, biológicos y evolutivos de los virus, hemos encontrado que aquellos virus que tienen un material genético hermano del DNA llamado RNA, como el nuevo coronavirus Arceo B12, el virus de influenza o el VIH, todos esos son virus de RNA que de alguna forma están relacionados con los organismos a los que infectan, llamados eucariontes, que son seres vivos que tienen células como un núcleo donde está el DNA, como las amebas, las plantas o los animales. Por ejemplo, aparentemente el origen de todos los coronavirus está relacionado con los organismos eucariontes que infectan, como los peces, las aves, los caballos, los murciélagos, los perros, los seres humanos, entre otros mamíferos. Es decir, los virus de RNA tienen un origen reciente ligado al origen y a la evolución de los eucariontes y por lo tanto los virus de RNA no pudieron haber surgido antes que las células como algunos científicos han propuesto. Es decir, lo que proponemos en el laboratorio es que los virus de RNA pueden ser antiguos pero no primitivos. Y eso es lo que hacemos en nuestro laboratorio y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias al doctor José Alberto Campillo por su charla. Y bueno, vamos a continuar con otro momento de música con el maestro Jorge Pompa, que nos trae composiciones de su autoría en guitarra clásica. ¡Vamos a escucharlo! Hola, mi nombre es Jorge Pompa Mejía, terrorista clásico y voy a tocar dos piezas que compuse que son brisa y nubes. Y agradecer la invitación del Museo de Historia Natural y espero la disfrute. ¡Gracias! 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 Maestro Jorge Pompa, muchísimas gracias por la música que nos acaba de interpretar! Y bueno amigos, ha llegado el momento de nuestro taller, La Magia de la Acuarela, con una amiga mía, Reina Ruelas, coordinadora de Arte del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Así que vamos a divertirnos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Reina Ruelas y soy colaboradora del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. ¿Te gusta dibujar o te gusta jugar con la pintura? ¿O crear cosas con lo que te encuentras a tu paso? Pues este espacio es para ti. ¡Prepárate! Te vamos a presentar el segmento Tips de Arte. Hoy lo que te vamos a compartir es una actividad muy sencilla que utiliza lápiz, pesera y acuarela. Esperemos te diviertas, porque además esta actividad es para ti. ¡Anímate a jugar y divertir! En la técnica de hoy, lo que obtendrás al utilizar lápiz de cera o crayola, será un efecto como dibujar espacios en blanco para obtener formas y figuras increíbles una vez que apliques los colores de la acuarela. Ahora verás cómo y solo usando lo que tengas en casa. Lo que necesitarás son un poco de periódico o una base en los que puedas manchar, acuarelas de pastilla o líquidas, lápiz de cera o crayola de color blanco, cartulinas o papeles gruesos blancos que soporten la humedad de las acuarelas, pinceles, bote con agua, bodete o algún recipiente sobre el que hagas mezclas de color, un trapo con el que limpies tus pinceles y listo. ¡Podemos comenzar! La magia de dibujar con cera. Iniciarás tomando tu lápiz de cera y comenzar a dibujar lo que tu imaginación te dicte. O si ya tienes algún diseño que quieras copiar o dibujar de memoria, lo puedes ir trazando sobre la cartulina o el papel. ¡Ah! Te tenemos un reto. Debes poner especial atención a las áreas o puntos donde has trazado, ya que tendrás la impresión de que no hay nada sobre tu hoja o cartulina. Pero en realidad está ahí tu dibujo, solo que del mismo color que tu soporte. Así que cuando comiences a aplicar el color de tus acuarelas, las figuras de tu dibujo comenzarán a aparecer. Siguiente paso. Una vez que acabes de trazar tu diseño, ahora es aplicar color. Humedece tu pincel con suficiente agua quitando el exceso. Y toma color de tus acuarelas. Comienza a aplicar la acuarela poco a poco sobre los espacios donde tú quieras o recuerdes que hay trazos de cera. Poco a poco verás que empezarán a aparecer figuras. ¡Y voilà! Mira lo que estás obteniendo. Es como si fuera magia, ¿verdad? Están comenzando a aparecer formas, pero con lo que tú dibujaste en blanco y los colores que vas colocando a tu gusto para simular que van surgiendo del papel mágicamente y revelarte las formas interesantes que tú has plasmado. Puedes ver que nosotros creamos un dibujo de un estegosaurio y su espacio o hábitat. Y con esto puedes ver que esta técnica te permite crear muchas cosas, como por ejemplo una serie de dibujos que te cuenten una historia o diseñar una especie de escenario o incluso hacer una colección de distintas figuras para crear tu propia galería de técnica de acuarela. En nuestras próximas entregas te mostraremos otras técnicas y opciones de jugar y crear con la acuarela, con las cuales te vas a divertir mucho y te darás cuenta que tú eres un gran artista. Pues, ¿qué tal? Sencillo y divertido, ¿cierto? ¡Muy bien! Esta fue nuestra actividad de Tip de Arte del día de hoy. Mi artista invitado y yo nos queremos despedir para vernos muy pronto. ¡Y recuerda! ¡Disfruta el museo en tu casa! ¡Reina Ruelas, muchísimas gracias! ¡Tu taller estuvo muy divertidísimo! Y bueno, para finalizar, vamos con más música a cargo de Francisco Drilo, que nos va a presentar algunas piezas de su nuevo álbum Sistema Solaris, que ya puedes escuchar en todas las plataformas. ¡Búscalo, búscalo! ¡Y por lo pronto vamos a deleitarnos! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Gracias! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo! ¡Búscalo, búscalo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.